Corea del Norte y Estados Unidos siguen enviando mensajes contradictorios a falta de un día para que comiencen los Juegos Olímpicos de invierno. A pesar de los gestos de acercamiento con Seúl, Pyongyang exhibió este jueves su poderío militar para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de su ejército. El líder norcoreano Kim Jong-un llamó a sus tropas a estar preparadas para repeler un ataque de fuerzas invasoras. Y sin embargo, Corea del Norte trata de dar una buena imagen en el sur y ha enviado a Kim Jo Jong, hermana del líder norcoreano, como parte de su delegación olímpica. Ella será el primer miembro de la familia gobernante en cruzar la zona desmilitarizada. También la respuesta de Estados Unidos ha sido contradictoria. El vicepresidente Mike Pence, que se está reuniendo con los líderes regionales antes de los Juegos, dejó la puerta abierta a un encuentro entre Washington y Pyongyang, pero asimismo guardaba un duro mensaje para Corea del Norte. Que el mundo sepa que continuaremos intensificando nuestra campaña de máxima presión hasta que Corea del Norte tome pasos concretos hacia una desnuclearización completa, verificable e irreversible. Con ese fin, anuncio que los Estados Unidos de América pronto darán a conocer la ronda más agresiva de sanciones económicas contra Corea del Norte. Puede que el espíritu olímpico se instale en Corea del Sur las próximas semanas, pero el abismo entre Washington y Corea del Norte parece más amplio que nunca.